¿A quién íbamos a llevar a Tartarus? Porque ha pasado mucho más tiempo del que pensaba que íbamos a tardar en decidir quién coño iba a Tartarus. ¿Sabéis qué? Tengo una idea. Oye, Junpei no va a venir. Si Junpei estaba súper emocionado de... ¡Uh! ¡Viva Tartarus! ¡Vamos totalmente a Tartarus! Pues entonces vamos a llevar a la gente en serio. Venga, ¿a quién llevamos? Digo, llevamos a Junpei y a no sé quién más. Venga, Ken. Para probar los trajes de todas formas. Ken. Robot. ¿Qué no va a hacer una puta mierda? Porque no hizo una puta mierda la otra vez. ¿Pero qué es lo peor que puede pasar? ¿Y quién más llevamos? Venga, una persona más. Alguien más. Uno más. ¿Quién más necesita ver el traje? Junpei no, desafortunadamente. Sí, puede. El ataque de luz es bueno, pero si no son debiles a la luz, no pienso hacerlo. Yukari, el perro y Ken. Mitsuru. ¿A quién llevamos? Yukari que puede revivir a la gente es útil, pero ha venido muchas misiones. ¿A quién llevamos? Mitsuru tiene nivel bajo. El perro... El perro tiene nivel alto, yo creo. Ah, Mitsuru. Venga. Sin curar a la gente. Que le follen. Vamos para allá. ¡A lo loco! Tengo que revivir objetos. 201. Esto no se acaba nunca. Tenemos que terminar esto ya. Por Dios. ¡Ey! Es verdad, me lo puse automáticamente ya. Robot. Edge. No, ya. Robot. Robot. Eh... No, Mitsuru Tuno. Robot. ¿Cómo puede darte...? ¿Qué armadura le ponemos? Porque tenemos dos armaduras. Tenemos un montón de armaduras. El traje... Este del... De cuando estuvimos en la playa. Es estas para mí. Muchas gracias. Que en realidad traje de baño, traje de baño, no es. O... El traje de sirvienta. Esto debe ser... Las ropas que llevé antes. ¿Cuándo? Son muy confortables y fáciles de llevar. ¿Cuándo? Cosas que no me has dicho. Decidir. Pero mientras... Voy a darle el traje de béisbol al chiquillo. Traje de béisbol. Tengo muchas armaduras que son mucho mejores. Traje de béisbol. Para mí. ¿En serio? Oh, gracias. La ropa es tuya, técnicamente. Aunque la he tenido que pagar por 300.000 yenes. Pero bueno. ¿Qué le pongo? ¿El traje de baño? ¿El traje de azul realmente? ¿O el traje de sirvienta? 1, 2 y 3. Rápido. ¿Sí o no? Vamos. 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 1, 2 y 3. ¿No? Sí, ¿no? Tal vez. Vamos. Sirvienta. Traje de baño. Sirvienta. Mira la espada. Te inquieta la espada. Mientras voy a ver si tengo alguna arma mejor que ponerme. Creo que no. Esta arma está muy cheta. Oye. El desirienta. ¿Tenéis mejores armas y zapatos? Porque eso sí que no lo he mirado. Por Dios. No. Zapatos. Tampoco. Joder. Qué muerte. Zapatos. 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 Ligeramente mejores. Lanza. Solamente lanzas de la muerte. Esa tiene agilidad. Así que ya está. Tenemos una equipación de mierda todos. ¿Qué es esto? El diseño es tan infantil. No me importa seguir órdenes, pero esto es... Cállate, chiquillo. Si es la misma arma que ya tienes, tonto el nabo. Es verdad. Es que... Es quejarse por quejarse. Nada más que llamar la atención. Tu argumento es irrelevante. Voy en bañador por Tartarus. Vamos. No pienso ponerle ninguna pega a subir pisos gratis. A seguir avanzando de forma gratuita. De hecho, hasta aquí ya llegué yo por mi cuenta antes. La otra vez que vinimos, sin querer, me gustaría ese objeto. Pero que va a ser dinero que le follen. Debo subir de nivel al puto robot. Y a mi sur no tiene mucho, mucho nivel. Tenemos que subir niveles. Debería matar gente. Oye, vamos a luchar y eso. Que a lo mejor estoy pasando los enemigos sin tener que pasar de enemigos. Tú, desafío a duelo. Ech, casi. No, claro. Uh, ventaja enemiga, bien. Y no tenemos una mierda de armadura, pero no va mal del todo. Mal agión, ¿eh? Una debilidad. Bien. Genkun no quería subir de nivel, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar si algún modo furia y no cura a nadie? Menos mal que no he traído a Junfei porque no podía venir. Que si no, ese sí que muere. De la hostia. Buen trabajo, chiquillo. Pensaba que el chiquillo tenía más nivel. Menuda hostia. Guau, no sé qué persona es esa, pero la quiero. Eso sí que es el monstruo del pantano. Creo que se ha subido la segunda. Bien. Hecaton, no sé cómo se dice, pero me encanta. Le doy la bienvenida a mi corazón definitivamente. ¡Eh, chiquillo! Vale, ya de tontunas. Ah, es verdad, no puedo, no puedo. Objetos, revivir, chiquillo. He comprado como un millón de... Lo que, como se quiera llamarlo de revivir. O sea que eso es bueno. ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba el objeto de revivir? Chiquillo, espérate un momento. Eh... Estoy... Tengo demasiados objetos. Reviva el break. Joder, aquí estás, madre de Dios. Por la... Chiquillo, ahora cúranos. Por inútil. De verdad. Te pongo una camiseta que tiene dos de defensa más que lo que tenías, aunque no tenías una mierda buena y te mueres. ¿Cómo te atreves? ¡Oh, bien! Vamos a hacer todos los combates así. Perdiendo. Hombre, chiquillo, buen trabajo. ¡Oh! Utilizar Mudo Skills, eh. Búfula. Le afecta la oscuridad, pero también le afecta que lo mate y ya está. ¡Robot! A ver cuánto le quitas. 40 y 43. Bueno, y 39. ¡Fantástico! Carga mental, Misuru. Si no atacas después la carga mental no vale para nada, lo sabes, ¿no? La persona de Misuru mejora también, ¿verdad? Sí. Búfula otra vez. Y así es como se hace, desgraciado. Gracias por nada, equipo. Subir de nivel, por favor. Te voy a coger toda la experiencia que pueda. Que estos están con bajo nivel. Fácil. ¿Cuánta experiencia? 1900. Venga, subes de nivel. Black Frost sube de nivel, pero Black Frost se lo gana. Se lo trabaja, no como el resto. Misuru empezó bien, pero últimamente no hace nada. No hace nada derecha. Debe ser la pérdida de padre. Le ha debido afectar más de lo que pensábamos al principio. Gracias, robot. Venga. Quiero ese objeto. Merece la pena. ¿Qué os afecta a vosotros, relojitos? Dime que es hielo. No es hielo. Hasta aquí es cruel. ¡Oh! Cuerpo a cuerpo de puños, ¿eh? No ataques al mismo. No ataques al mismo, estúpido crío. Cuerpo a cuerpo le afecta. Ahora lo sé. No ataques al mismo todo, a mi gente es estúpida. Es que ese día han hecho lo que tendrían que hacer si no hubiera una técnica. Crío, deja de morirte. Gracias. Tiene poquita vida el crío, tal vez. No te creas. Bueno. ¡Ataque normalito! Si no hubiera una técnica de cuando dejas a todo el mundo en el suelo, les puedes matar básicamente de una. Estarían haciendo lo correcto. Producir el número de enemigos, pero si no, hacen el tonto. Solo los pudiera manejar. Bien, mejor. El ataque es un poquito de quien quita más al enemigo que esté en el suelo. Ya, ¿sabes lo que quita más que eso también? El ataque en cadena. El ataque de atacar todos a la vez. Eso quita más que todas las cosas. Está chetísimo. Me han escondido la carta de quiero. ¿Y va a ser esta? Mierda. Más dinero, ¿por qué no? 23.000 yenes. Quería la experiencia, por si cabía duda. Bueno. Seguimos todos vivos. Sobre todo el robot que está a punto de morir. Ni solo puedes curar tú esta vez, que al fin y al cabo vas a malgastar la magia en hacer tonterías como lo de ponerte... ponerte la carga mental para luego no atacar. Se ha tirado la carga mental contra el enemigo, que nos afecta a la magia también. Eso mola. ¿Dónde coño estará la salida? Porque poco a poco eventualmente quiero llegar a superar pisos y eso. O sea, tampoco estamos aquí haciendo turismo. Creo que esto no se va a acabar nunca. A ver, estoy en casa. Un enfrentamiento más. Este piso ya ha dado todo lo que tenía que hacer. Ya me encargo yo. No os molestéis. Si te vas a una misión de arma cuando abras el cofre te dan... ¿Por qué atacar al puto mismo? Ya me he despistado. Le había dado palato a esto en aquello. ¡Hombre! ¿El chiquillo atacaba al que tenía que atacar? ¡Hombre! ¡Mira qué efectos especiales! Nunca había visto el golpe crítico del crío. Mola. El caso es que tengo que estar en el bloque de pisos que me dicen. No estoy en el bloque de pisos que me dicen desde hace mucho tiempo. Eso era el bloque 4 y estoy en el bloque 6 o algo así ridículo. Ya no tiene nada que ver. Mira, la persona no la quiero. Dinero, ¿por qué no? ¿Por qué cojo el dinero? No me hace falta para nada. Tengo un problema. Y yo que me alegro muchísimo. ¿Dónde está la salida? Dios, esta vez lo habían escondido bien. Apenas puedo sentir una presencia poderosa. Puedes subir un poco más. Menos mal, porque ya me está empezando a preocupar. ¡Ah! Me han dicho que suba y yo subo. Mierda, mierda. Casi la lío. Siente una presencia fuerte encima tuyo, pero no puedo localizarla todavía. Puedes subir un poquito más. Venga, pero lucharé un poco antes, que si no está feo también. Parece que vamos aquí de prestado. Ah, más bichos de estos. Estos son fáciles. Deberían tener extra de esquivar ataques físicos, pero no, no lo tienen. Los relojes son ridículos. ¡Vamos! Se tiene un poco de nivel, por cierto, gente, que luego... Digo, me van a obligar a utilizar eso o algo, pero no me han obligado a utilizar a Junpei. Y ya para cuando quiera ser la próxima vez que tengamos que luchar o algo así, se nos habrá olvidado bien hacer toda la folla. Lo de, uh, me siento culpable porque le han matado a la novia Junpei y todo eso, debería utilizarlo y tal, pero no. Se nos olvidará y tenemos la excusa para no utilizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene nivel 8? No, tiene que tener mucho más que eso, pero da igual. Tiene poco nivel. Usa cosas de usar... Ok. Mabufula ante la vida. He creado y he fusionado a un montón de personas para no utilizarlas, pues cabía la duda a alguien. ¿Conseguirá matarlo? Podría utilizar a las personas nuevas, pero también podía no hacerlo. Junpei tiene nivel 30. Vamos a hacer como que tiene nivel 8. Me gusta más. Pensad que tiene nivel 8. ¡Uh! ¡Uh! ¿Alguien quiere que consiga la rueda esa de fuego? Pues la consigo. Si no pasa nada. Pero la muerte está empezando a asomar la cabeza. Está empezando a asomar el hocico. Gracias, robots. Ah, la 200.000 yenes. No me dejan ser pobre. En este juego. ¿Sabes qué? Tú me caes mal. Voy a pasar de luchar contra ti y voy a pasar al siguiente pilón. Muéstralos si es en alguna batalla así. No he mostrado un millón de personas. Puedo sentir una presencia poderosa. Piso 211, por favor, ten cuidado. ¿11? Ahora les ha dado por salir en el piso primero del... O sea, en los unos. 201, 211 y esta pelea es con desventaja. Una ola de calor, no. Dios, qué hostia. No está mal, no te creas que no está mal. Todos locos. ¿Sabes qué? No pienso dejarles vivos un turno más. No se van a llevar experiencia. Mira qué desgracia más grande. Prefiero que no me maten a mí, que con la tontería me están quitando vida. Que tampoco tengo mucho, mucho nivel. Que no puedo fardar tampoco demasiado. Ni armadura defensiva. Dame el 8 ese. Bien. Esto es bastante incómodo. A ver, gente, por favor. Que no os pago para esto. He comprado 30, pero casi me van a hacer falta más a estas alturas. Misuru, venga, que te veo entusiasmada. Cúrales. Y por aquí he decidido. Nope. Joder, con los niveles. Venga, lo voy a usar un poquito más. A ver si aún pueden matarme a todos de una. Oh, nuevo. Eso es malo. Ala, 200 se no le afecta especialmente. Me acaban de tirar hielo. No les afectará el hielo. ¿Verdad? Maraghi, un hermanito. Uh, les afecta el fuego. Menos mal. A tomar por culo. Y... Dame un arma por probar. No he visto cuándo ha subido. Aquí. Eh, dinero. Me han timado. El robot sobrevivió un ataque más, ¿verdad? Bueno, supone que sí. Comprobémoslo. ¡Oh! Dios, no ataco nunca yo antes. Nunca. Ah, bueno, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa, sí pasa. Robot muerto. Adiós, robot. Caverna. Adiós, robot. Podría revivirte, pero también podía hacer esto. Es lo que pasa por llevar gente sin subir. ¿El jefe va a ser entretenido? Dejémoslo ahí. Me gusta volviendo más fuerte. Nos ha fastidiado. Eh, más experiencia. Por Dios. ¿Aquí? Sí. 2600. Decente, razonable. Subo un nivel hasta yo. Black Frost. También quiere ser popular. Y... A revivir. Se ha revivido ya sola. Bien por ella. Paso de ese enemigo. Ya se me dan malas vibraciones. Pero tú, sin embargo... Pues como os tengo que ir subiendo. Vale. Esta vez no dejar atacar a la gente. Matarlos y ya está. Que son fáciles. Si no, les dejas atacar. Black Frost está overpower. Que es una cosa que no es normal. Así que no me extraña. ¿Qué pasa si los abandonos están inconscientes? Supongo que volverán a... El principio de Tartarus o algo así. No es como si pudieran morir aquí. O sea, por morir quiero decir... Sí, hay protagonistas, personajes del equipo que han muerto, pero... Pero vamos, que no. ¡Uh, hombre! ¡Cuánto tiempo! Y eso lo curanos un momento antes de esto. Tengo un arma lenta. Tengo un arma muy lenta. Muy, muy lenta. Equipar. Ahora un light aunque quito una mierda. Me da igual. Pero necesitamos una arma más rápida. Date la vuelta. Date un poco más. Date un poco más la vuelta. Que no me fío. Estamos en un terreno abierto. Puedo salirte por la espalda. Pero no me mires. ¡Aj! Siempre me va a ir por el rabillo del ojo. Que ven más de lo que parece. Va. ¿Se ve? ¿Lo veis? ¡Aj! Bueno, da igual. No ha pasado nada de nada. Volvamos a lo que íbamos. ¡Hombre, mira! La salida. Buen trabajo. Pégale a la salida. Estás cansado, por favor. No te esfuerces demasiado. Quedan tres pisos. Vámonos. Para arriba. A lo loco. Ese objeto va a ser el mejor objeto del mundo. Ya lo veréis. Merece la pena conseguirlo. No te gires. ¡Ajá! Deja de hacer eso. Coge el objeto, tío. Seis, 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 ocho, tres yenes. Guay. Muchos yenes. Sesenta y seis mil. Y la salida va a estar... Aquí. No. Aquí. No. Pues mira. ¡Oh! Un arma para el perro. Tengo que cambiarle. Tengo que cambiarle el arma al perro. Sis Kebab o algo así. No sé cómo se llamaba. Pero vamos. Un Kebab. Como arma. ¡Ah! Lo encontré. Chujo. Follisque. Está cerca del piso 211. Por favor, ten cuidado. Sabes que ese no es mi estilo. Deberías conocerme a estas alturas. Y la salida va a estar por aquí. Y puede que... ¡Uh! Rojo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Oh! Es débil contra el viento. Y no tengo a la tía de viento. O sea que... Persona. Suzaku. ¿Quién era el de viento? Espérate. Loki era el de viento. ¿A que sí? Garudine. Loki. A por ellos Loki. Vamos a mostrar una de las nuevas. Persona. Uy, tengo Mejidola. Esa es buena. Garudine a ese. Todo sexy. Luchamos con Loki contra Hulk Hogan. La mejor pelea de la historia. Pelea de flexionar los músculos esos que me llevan. Menos mal. Gracias Loki. Contaba contigo. No me traiciones como es lo que te encanta hacer. Estupendo. La pelea más sexy del mundo. Si no me regalan a la persona esta que fusioné hace nada. Esto mismo. Arma. Subuki Maru. No es ninguna de las armas que tenía que conseguir en otros bloques, ¿verdad? Ya veremos. Y la recompensa es una mierda. Vámonos de aquí. Pero Loki ha salvado la situación. Bien por él. Que nadie luche contra esa sombra, por favor. Y vámonos de aquí con viento fresco. Por aquí. He decidido de forma arbitraria. ¡Hombre! ¿Sabes qué? Ataque súper lento. Ya, total. Me da igual. Pero muchas doradas. Extraño. Vale. Nos acabamos de volver a un sitio donde ya hemos estado. Diseño de niveles. Tú pon un laberinto y ya está. ¿Qué cojones? ¡Ah! La salida está ahí. Contra ti puedo luchar. De hecho, estás en desventaja. Jóete. No puedes pasarte la barrera invisible. ¡Nuevo! Les va a afectar el viento. Supongo porque sí. Por no cambiar de Loki. Ataque Loki. No les afecta el viento. Y ahora el robot pagará por ello. Hombre, el robot tiene contraataque. ¿Te puedes creer que para una vez que no utilizo a Black Frost les afecta el hielo? El robot no sabe qué hacer. No se le ocurre nada. Ah, pues a lo mejor los mata esta. Que haga algo de vez en cuando. Buena hostia. Oh, ¿y vas a atacar al otro? No me lo puedo creer. Que subo un poco Loki de nivel. No veo por qué no. Bien. Vamos a continuar. Habéis conseguido hacer cosas por vosotros mismos. Estoy moderadamente orgulloso. Y me regalan al perro también, de verdad. Más armas. Si, total... Uh, me la he perdido. ¿Aquí? ¡Estúpido, perro! Nadie te quiere, perro. Yo te tengo. Me han estafado. La salida creo que estaba por aquí, ¿no? Bien. Podríamos curar al robot. Pero al robot le gusta tener poca vida. Es su... Es lo que le mola. El enemigo está en el piso siguiente. Por favor, ten cuidado de eso. Nada. Nada que es lo peor que puede pasar. Hola. Siento una sombra realmente poderosa cerca del medio. Y eso es bueno. Por favor, ten cuidado. Vamos a volver. Vamos a curarnos. Vamos a definitivamente no cambiarnos las armaduras de mierda que no nos curan nada en absoluto. Y el robot va a morir. Y vamos para allá. Pero curarnos de gratis, sí. Aunque no he luchado demasiado. Estoy... Tengo demasiado poco nivel. Esto es malo. Pero da igual. A por ellos. De cabeza. Sin pensárselo ni un segundo. Voy a guardar. No por nada en absoluto. No es por... Falta de confianza en mis habilidades. Y de mi equipo. Para luchar contra esta sombra. En absoluto. Da igual. Pensad en positivo. Va a ser Hulk Hogan. Apuesto. Sin temor a equivocarme de que va a ser un Hulk Hogan. Siente una sombra poderosa. Bla, bla, bla. No es Hulk Hogan. Estamos perdidos. Es un dado. Es un dado. A por él, Loki. Puedes ganar. Creo en ti. Yo creo en Loki. A por ellos, Loki. Su arcana es la fortuna para ser una lucha difícil. A por ellos, Loki. Estamos perdidos. No sé qué hacer. ¿Hama? ¿Tú eres tonto, chiquillo? Que es un semi-jefe. El chiquillo le intenta hacer luz a un semi-jefe. Es que suicida. Encima lo repele. Uh, 72. Tetrakan. Eso lo hace evitar los ataques cuerpo a cuerpo, me parece. ¿Bufudine? Creo que le afecta el cuerpo a cuerpo y ahora mismo el cuerpo a cuerpo me va a hacer que me devuelva los ataques. Y no le afecta el hielo. ¿Por qué te cargas la mente si quieres? Si tú eres de hielo. Provocar y quiere que le ataquemos cuerpo a cuerpo, pues se ha tirado un escudo cuerpo a cuerpo. ¿Será hija de perra? ¿Cuál es mi persona con más ataque? 56. 35. 33. 42. 44. 35. 37. Y 35. Pero. Suzaku. No, tú no. ¿Cómo? ¿Cuál es la de las espaditas? Kali. Tú tienes buenos ataques de espaditas, ¿no? Te voy a poner a ti. Creo que es cuerpo a cuerpo lo que le afecta. Es más para atacar en grupo. Voy a bajar a la defensa. A ver si alguno de mis aliados ataques se lleva en la hostia. Absorber espíritu. Le quita PSP. Inteligente. El papagayo tenía más. Black Frost tenía más. Pero esta tiene habilidades de cuerpo a cuerpo, lo cual hará que en el fondo quite más. Ataque normalito que me va a reflejar. Sí, ¿por qué no? Si solo tiene que reflejar a alguien que me refleje a mí, que no me afecta al cuerpo a cuerpo. Casi ha parecido inteligente lo que he hecho. No ha sido casualidad en absoluto. Ahora la gente puede atacar cuerpo a cuerpo. Y yo no he sufrido daños. Todas las opciones de mi hijo. Buen trabajo, robot. Robot te da una orgía a moda de eso. A ver qué pasa. Hostia, el Mighty para todos. El robot casi está muerto. Bien, hablemos de estrategia. Ni suelo te vas a dedicar a curar este turno. Ahí se hace la cosa esa del modo orgía. Y foca, ¿por qué no Oracle? Que es lo peor que puede pasar. Deathbound, sin duda. Esto debería quitar bastante. 438 críticos. Dios, qué hostia, mamá. 1013. Esto se ha vuelto mucho más fácil. Tú no cures, chiquillo. Le he puesto a Misur para que haga eso. Es que no he visto la estrategia. Y espérate, porque a lo mejor Misur necesita curar de todas formas. ¡Oracle! Ah, no ha salido bien. Activando modo orgía. Voy a quitar 10 y 12. Cuidado. 124. Dios mío, mucho más fuerte. ¿Dónde va a parar? Se ha vuelto a poner el escudo físico. Oh, no. ¿Qué hacer? Ataque, si yo también creo que no es una cosa que hacer. Ataque siempre es curarnos. O quitarnos toda la vida, menos un punto de vida. Lo cual podría hacer que esto nos matara de una totalmente con el ataque ese que nos espera a todos. Este ataque, precisamente. Robot sigue a los... Ah, no está tan muerta esta vez. Death Vaughn y deberías estar jodido y lo sabes. Ah, ¿Ahoracle a veces reíbe? Bien por ello. Pero la persona esta es una persona buena de cuerpo a cuerpo. Tal vez debería meterle el ataque físico a esta. Y quedarme como estoy. Que tiene ataque... Buen ataque contra todos los enemigos. Esos ataques en grupo y físicos. O sea que por tener una persona física debería ser esta. Megidola. ¿Qué robot va a morir? ¡Ese robot! Adiós robot. Anda, mira. Aegis está en problemas. He puesto a mi suero a curar, pero ha decidido no hacerlo. ¿Pero qué le den? Fin. No te rindas. Uh, espada del rey. Eso puede dar ataque. Creo que debo mejorar a Kali. Kali me ha molado. Me ha salvado el culo en esta situación. Casi fusionar personas ha merecido la pena esta vez. Y era solo una persona. Una sombra, quiero decir. O sea que este es el final de este bloque. Definitivamente ya total. Al máximo. Misuru cura. No es que en batalla... Oye. Fuera. Quitad. Quitad. Quiero pasar. Tengo que hablar con Misuru. Misuru. ¿Cuál es tu problema? ¿Quieres que te cambie el traje? ¿Quieres que te cambie el traje? Bikini. Tú lo has querido. Por no curar. Ya me he cansado. Eh. Tienes unos trajes muy raros. Bikini elegante. Espera. Sí, ¿no? Fantástico. ¿Estás pidiendo que vista esto? Te jodes. Por no curar. Por algún motivo hay menos enemigos en esta área. Por fin. Vámonos de esta mierda. La madre que me parió. No tiene muchos enemigos tampoco. Qué lástima. Aunque tengo que volver para matar a quien sabéis que tengo que matar la muerte. Eh. De todas formas hay enemigos con los cuales a lo mejor debería luchar alguna vez. Estoy encerrado. Aquí no hay nadie. Uh. Suerte. Pues que le follen. Paso de. Pero hay que llegar al final. Y hay que llegar al final. Así que lleguemos al final. Y consacramos el estúpido documento. Por cierto. Es un callejón sin salida. El camino al siguiente piso está bloqueado. Me pregunto por qué. No es el final. Has conseguido el documento viejo número 8. Esta vez ni siquiera me ocultan las escaleras para que parezca. El camino al siguiente piso está bloqueado. No puedes continuar más. Pero. Para lo que buscamos es el final. De hecho. Documento número 8. ¿No es el último documento? Espera. ¿Aún hay otro documento más? Pensaba que eran 8 documentos. De hecho no me dijo que era el documento número 8. O me dijo el último. Literalmente documento. Los documentos ya están o no están. Me me das a terciopelo. ¿Qué coño quieres hacer? ¿He hecho la misión o no he hecho la misión? He hecho la misión. O sea. Sí que es el último documento. Pensaba que pondría último documento en lugar de documento número 8. Vale. Parece que has conseguido el último documento de Jaraba. Este será el último que te pida encontrar. Quería que aprendieras la verdad de los otros documentos que has encontrado. Sin embargo. Ya te has estado dirigiendo en camino hacia la verdad. Aunque. Los recuerdos puedan. Sí. Los recuerdos puedan recordarte el pasado. Siempre andando hacia el futuro. Debo admitir. Soy un poco. Tengo un poco de envidia. Ya que no tengo ninguno. Ni recuerdos ni futuro. Por favor acepta tu recompensa. ¡Hala! Lo que nos faltaba pal duro. No quiero ser millonario. Quiero dejarme todo mi dinero en inversiones ridículas. Que no me den ningún fruto. ¿Algo más? ¿Tienes alguna petición más ya que estamos? Pero por fin tengo. Tengo que completar luego las que faltan por aquí. Pero como ya sabemos. No es definitivamente el final de Tartarus. Y el motivo lo veremos supongo que dentro de Tartarus. Tres o cuatro días. Que era cuando llegábamos al siguiente supuesto sombra grande. Que no debería haber más. Porque se supone que las hemos derrotado todas. Bueno bien. Fantástico. Como puedo ayudarte. Me voy. Vamos a guardar. Y ya nos quedamos con la duda de qué cojones van a hacer dentro de cuatro días. Ya que no quedan supuestamente sombras importantes. Y lo dejamos por hoy que ya me ha alargado suficiente. Y aún queda mañana. Donde veremos más anime polleces. Haciendo más anime polleces. Así que eso. La siguiente luna llena es prácticamente dentro de allá. Leer los documentos. Es que son largos. Leo los documentos al principio del próximo día. Que tendré más ganas. Que ahora mismo no me apetece nada. Soy muy perro. Nos vemos entonces. Adiós. Nos vemos el próximo día mañana. Y live stream mañana. Adiós. Fin.